Dale, señor. ¿Qué cosa? Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Dale. Está bonito tu adelantada. Gracias, Lili. No, me lo voy a llevar hoy y vamos a tener una pelea grande aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tiradito de Michuca. Vamos a hacer un tiradito que es como un real ceviche. De lado de acá tengo un caldo de pescado. Listo ya. Sabrosón. Se hace con la cola y la cabeza. Se saltean con vegetales. Y se le pone un buque de garnis, que es solamente estomillo. Laurel y tallo de perejil para que vaya cogiendo cuerpo. Los ingredientes. ¿Puedo decir los ingredientes? Sí, señora. Tenemos aguacate. Tenemos pimentón. Esta es una cebollita, ¿qué? Chiquitita. Una bebé cebolla. Un shallot. ¿Qué? Un shallot. Un shallot. Es como la prima hermana de la cebollita. Una cebollita chiquitita. Aquí tenemos una mazorca. Tenemos apio. Tenemos limón. Mango. Limón. Perdón. Tomatito sherry. ¿Sherry? Aquí tenemos cilantro. Cilantro. Ya me vi. Ajá. Berro, baby. Ah, berro. Ajá. Naranja. Y esto es maracuyá. Maracuyá. Ok. Cebolla morada. Esta culpa pura de maracuyá, ¿con qué? Solamente maracuyá. La culpa, ok. Y prueba aquí. ¿Qué es eso? Guacamole. Ay, guacamole. Natural. Yep, baby. Guacamole. Obviamente. Guacamole. Ah, guacamole. Solamente el licuado. Eso lo hizo Jorge, la botote. Jorge, la botaste. Y va a usar todo esto. No, te lo vas a llevar el resto para la casa. Vas a hacer tu dip de tu casa. Ok. Ok. Bueno, honestamente, es un tiradito, una receta sumamente sencilla y lo que quiero hacer normalmente el tiradito se hace con ají panca o ají rocoto, son dos ajíes del Perú, pero aquí no lo consigo. Yo solamente quiero entonces el aroma de mis pimentones, un pimentón rojo y un ají verde, que son diferentes, el pimentón y el ají son dulces, el pimentón, el sabor y el ají difieren bastante. ¿De verdad? Sí, señora. Aunque parecen como de la misma. Parecen, son iguales, pero sí tienen su distinto coloma. ¿El rojo es un poco más dulce? No, del tamaño, el pimentón grande al ají, usted tiene el pimentón verde, el que es de este tamaño, el que es igualito a este, tiene el mismo sabor. Prácticamente, pero el ají, ya cuanta el ají, son primos hermanos y tiene otro sabor totalmente distinto. Me gusta más el ají que el pimentón a mí. Pero voy a mezclar estos ingredientes para hacer una pasta que va combinado con la maracuyá. Te he inspirado hoy viernes, te he inspirado con mucho amor. Veo, con mucho amor. ¿Viste? Mira, como dice Alcanzo, súbalo, DJ. La tierra del olvido, la tarde se está pagando como un pisorio. La llevo horrible. Viene de los ojos, ¿verdad? Claro, qué sentido. Yo te voy a grabar el día que yo te veo bailando. Yo te voy a grabar. Hay una cosita, él mismo baila más que yo. Te da pena. ¿Qué voy a hacer? Una princesa tiene más ritmo que tú. ¿Qué voy a hacer? La pena le metes un chiquito. Ok, vamos a rostizar a nuestros amigos por el lado de acá. Voy a activar mi Instagram Live. No, metete. Voy a verita, voy a viernes. Quiero likes, quiero seguidores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer rápidamente nuestro Chirradito, que es una receta ultra sencilla. Vamos a hacer dos. Cantos en todos lados. Estás como enamorados, la voz. Me encanta, Carolina. Ahí es el chiquito del chiquito. Chiquito, tienes que sacar entonces toda la parte que va pegado a la piel. Por eso es tan importante limpiar bien un filete de pescado. Después le vas a perder mucho. Pero si te pasó esto, estoy viendo con el marcado de marisco y el chico, se le murió al tío. Pero no pasa nada. Tú lo que haces es la cola, pan, pan. Esta es la cola, esta es la cabeza. Tú la agarra firmemente y te la vas llevando, vas limpiándolo siempre con el chiquito mirándose arriba para poder limpiarlo exactamente todo. La cola normalmente es muy difícil que vayas a encudirlo. El debido a cabo es que... Al menos es el caldo. Para utilizar los huesos de pescado y hacer tu propio caldo, señores, es importante que ustedes dejen lavar o correr o escurrir el agua abundantemente, agua fría, a los huesos para que se le vaya toda la sangre. Ok, vamos a hacer este... Mira, aquí normalmente tienes unas espinas, tienes que sentirlas, pero en el lado de la colina está al lado de acá, aquí está. Ahí está. Ese es el lado... Perdóname. Saludos a la gente, 1507, a mi rival, Buendía, está en sintonía, a mi amiga Carol Guevara que también está en sintonía. Bella la Carol. Y a mí. Bella la Carol, muy buena por ella. Ok, normalmente tienes... Normalmente tienes... Esto es lo que protege los intestinos o los órganos del pescado, entonces tienes que sacar con mucha delicadeza esta parte. Es el medio muy duro, Alexis. Mira, aquí está y tú lo que vas haciendo es que lo vas llevando... Yo sé que lo puedo pedir que me lo haga el señor de... Que me despache al pescado. Sí, o si no me lo traes a mí. Ok. Una de las dos, dos. Limpias esa parte. Ese es el belly. De hecho, del pescado, la cola también. Adiós. Ok. Vamos por el lado de acá y seguimos. Tienes una admiradora. Aquí dice... De Rod 0917. Buenos días, mi mamá Miriam en sintonía de Ají y le manda muchos besos a todo el staff de Ají, especialmente para Alexis. Un besito para ella. Ok, para hacer entonces ya nuestro Chiradito, vamos a empezar. ¿Porque tú también te vas a hacer acentos? No, no, no. ¿Qué no te vas a hacer? No, aquí el man de los acentos es yo, si no yo. Es yo sí, es yo sí la mamá. Ok. Un detalle, miren. Ustedes con el revés del cuchillo lo agarran desde la cola hacia arriba y le quitan la piel muerta, que siempre va a acumular. Ah, la vida. Wow. Pero para eso el cuchillo tiene que estar bien afilado. No, 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 ese hasta sin filo lo hace, mira. Ah, ¿de verdad? Sí, 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 eso cualquier cuchillo lo hace. Ok, tratas de aplanarlo, soba tu pescado e inclina tu cuchillo y levantadito, proporcional, entonces haces como si fuera un carpaccio. Ok, eso de eso se usa los tiraditos. Sí. Y lo vas colocando. Cuesta con el carpaccio. Sí, bien delgadito y lo aplastas. ¿Para qué lo aplastamos, Alexis? Para que quede lo más delgadito posible, porque su cocción es muy, muy breve, muy fresca. Saludos a la gente de La Chorrera también. Victoria, que está en Sintonía. Marberic, saludos hasta Tonosip. Para Alexis. Oye, saludos para mi gente de Tonosip. Bella, voy el fin de semana de Semana Santa y después de Semana Santa tengo unas vacaciones pequeñas, así que me voy a vivir allá en Tonosip. Así que me van a tener como un local más por allá. Ok, dice, buenos días. En Sintonía aquí con la gente CCCR24. Dice, buenos días, saludos desde Don Bosco en Sintonía del Mejor Programa aquí. Saludos para Marcela, Erika y Alexis y Josie para todos. ¿Qué les parece, sí, mientras lo están haciendo el corte tipo carpaccio? Carpaccio. Vea, ¿verdad? Sí. Acá, pues. Vamos a buscar un plato de otro color. No, 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 tiene que quedarse en este, porque después vas a ver por qué. Pueden meterlo en la nevera, siempre importante es que... Congelador o nevera. Nevera, nevera, refriador ahora. Ok, vamos a crearle una ensaladilla, un mango verde, que le va a ir súper bien, cortado de las julianas. Bastante delgaditas. ¡Qué belleza! Ok, acá tengo una cebollita cortada. Manguito. Manguito. Para al lado de acá. Quiero recordar que lo que más me ha gustado es esto, el guacamole hecho por nuestro querido Jorge. Jorge me tiene muy consentida. Ok. Queremos, hablando de consentimiento, decirles que hoy es viernes de ají regalón, así que muy pendiente en estas redes sociales. Es más, ya voy a tirar, ¿el productor puede tirar la pregunta ya? Puedes tirar la pregunta. Bueno, nosotros arrancamos diciendo que hoy es el Día de la Salud y la Organización Mundial de la Salud dirigió un tema en específico en cuanto a salud. ¿Cuál fue ese tema? Dirigido este año, ¿a qué tema? ¿A qué tema está dirigido el Día Mundial de la Salud? ¿Hacia dónde están? Más de 300 millones de personas en el mundo padecen de esta enfermedad, constituida ahora como una enfermedad. Exactamente. Un facilito. Está fácil, está bien fácil. ¿Viste? Sal. Tengo que decirte, la justa de control de huevo ha aprobado tu pregunta. ¡Ay! ¿Quién es la justa de control de huevo? Yo. Ok, le echamos pimienta. Le echamos bastante pimientita que quede sabrosa como una salida de mango de verdad. Yo sí, este shallot, esta cebollita, la puedes meter dentro del horno para que se rostice el horno, jefe. Ya se está terminando de rostizar, vamos a darle, como dice el productor, un pantallazo, un pantallazo a... Un pantallazo. De lo que se va a comer el señor productor. Y aquí están nuestros ajíes o pimentones rostizados. Hay que recordar que tú eres este aceite de oliva. Exacto, le agregué un toquecito de aceite de oliva y un toquecito de sal también. Ahora, y vamos entonces a esperar a que se rostice por último la cebollita. Y ya para crear, entonces quiero hacer lo que es una pasta. Y la pasta va a ser el seasoning de lo que va a ser con el amaracuyá, el fondo de pescado. Y va a ir en la parte superior de nuestro tiradito. Ok. Totalmente sabroso. Vamos a agregarle de lado de acá. Me veo muy activo. Sí. Energía y el ámbito. No todos giran en torno a mí, hoy te estamos grudeando a ti. Ok. Vamos a secar un poco para que no se me quede, no se me oxida apenas que le paso el filo. No se me... Cuando está mojado se me puede oxidar de una vez. Baja, me diga, me diga, me diga. Exacto. Entonces, ¿lo que hago? El cilantro. El cilantro, perdón. El cilantro huele rico, no me gusta así nada. Ok. Lo cortamos bien, bien delgadito, en sí sole. A mí me estresa cuando tú cortas así, o sea, eso me relaja. ¿Te relaja? Sí. Ok. Eso es como un guilty pleasure. Un guilty pleasure. Esto es como un placer culposo. Ok. Yo no me siento culpable. No, porque supuestamente un guilty pleasure es algo que te da pena, que te guste. O sea, un guilty pleasure es decir, ay, me encanta ver... Yo no puedo decir mis guilty pleasure aquí en televisión, porque no censuran. No, no. Tienes que ver cosas. Los míos. Y cuando estemos de vuelta, tenemos un tema interesante, porque Annalisa Villalagia está con nosotros para hablar también. Y la profesora Gloria Barrios, la directora administrativa del Ballet Nacional, nos trae buenísimas noticias sobre la castellera artística del Ballet Nacional de Panamá. Regresamos. Escríbenos. Vamos a robar la guía de tu vida. Señores, para terminar nuestro tiradito, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar, tenemos acá los pimentones ya limpios, pelados, tenemos medio ají chombo, ven de pol para acá, seis tomates cherries, un chalot, un diente de ajo rostizado también, cilantro, una cucharadita de cardamomo y una cucharadita de cardamomo. No entremos en ese detalle, Marcela, porque me huele mal, no tengo tiempo y se me ha pasado volando el año y ya lo he dicho tres veces. Síndrome de pensamiento acelerado. No, síndrome de que Marcela no me ha prestado atención en todo el año y se le ha pasado el tiempo. Tengo frío eléctrico. Exacto, porque has dicho varias veces lo que es Marcela. Y me la ha hecho la pregunta hecha. Es que es lo peor. Y mira que el aceitito que estoy utilizando para procesar esto, que sea como una pasta, es el mismo aceite del pimentón morrón, de hecho. Ok, gracias. Yotri, tienes que hacerle un clic acá. Nadie dijo, mete la mano. Va, va, va. Ahí va. ¡Wow! Procesamos bien. Acá agregamos maracuyá. Agregamos un poco del zumo de la maracuyá. ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay! Yo tenía mi ladito bien ordenado. Yo quiero que sepa. ¡Ay! Este guacamole lo hicieron en la mañana hoy con mucho cariño. Me quedó de bueno, ustedes no saben. Me encanta. Ok. Es mi pasión por el aguacate, me ha traicionado. Ok. Entonces, a ver, vamos a maracuyá. Maracuyá. Estás perdonada. La próxima vez te voy a enseñar la parte final del aguacate. Pasta. Para que apretas. Cuidado, de pimentones. Un toque de caldo de pescado. Vente, para acá, Paul. Por ahí no puede estar. Caldo de pescado, son el retazo. Cuidado, Marcela. Pasa, pasa. Entonces, ya vamos a terminar. No tiene que haber, ¿sabes de qué guardar? Sal. Un toque de pimienta. Pimienta. Un afeite. Qué rico está esto. Acá. Que se tapó las manos. Se tapó. Muy bien. Alexi. Eso es guacamole lo mejor que se lo ha ocurrido en años. y arriba le vas a poner pues todos los y luego de esto vamos un poquito como después que alexis coloque esto y también esto encima de esto para después meter esto y montar esto y rematar con esto el guacamole porque si usted ha estado en sintonía del programa sabe que la cual es la pregunta y ya pero no pongamos nuestra red social de instagram usted puede contestar para que digan la respuesta correcta y se lleva a su casa un certificado por supuesto de super 99 para que vaya y compre todos los víveres para esa comida del fin de semana ok entonces y al final para coronar vamos a poner la salsita que acabas de hacer este plato es de 25 50 porque está muy fácil y así terminamos una edición más de ají muchísimas gracias por acompañarnos durante todas las semanas y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales será hasta el lunes chao buen fin de semana buena wow solo sale cuando se esconde el sol ese es nosotros